Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hacer ASMR. Espero que os guste, vamos a utilizar distintos objetos, vamos a hacer tapping, vamos a hacer scratching, vamos a estar hablando también un poco. Contad con que somos nuevos en esto. Yo sí que escucho ASMR a veces para dormir, pero nunca he hecho ASMR y más gencio que está a mi lado, pues, tampoco. A ver, aparte de eso, considerando que ni tenemos un micro específico para ASMR, además que tenemos un tingla montado, que para qué. Pues espero que este primer video de ASMR salga genial. Bueno, de fondo tenemos una mantita. Vamos a empezar con un cepillo. Es el cepillo que yo uso diariamente, no tiene tampoco mucho. Fulgancia, déjeme usar ese cepillo por favor, que quiero que nuestros majos y majas escuchen buen ASMR. Oye... Oye... Es broma, pero... Pero a ver si... Voy a quitarle un poquito de zoom a la camarita. Mejor. Es broma. Lo suave. Muy bien, muy bien, suena bonito. A mí este sonido personalmente me encanta. Voy a continuar Con un papel de haber comprado algo Estamos en Navidad Hace unos días empezó el Black Friday Bueno, hace dos días Y yo no soy mucho de comprar Pero fuimos a ver las luces de Navidad Y fuimos a comprar Este video no está patrocinado Por el corte inglés Ojalá Bueno Lo que me compré fue Aparte de otra cosita Bueno, yo no me suelo maquillar Pero me compré esto Porque es bastante guapa, por cierto Eso lo dices porque eres mi novio Pero no soy gran cosa Me compré esto No sé, se ve bien Es simplemente un rubor Es un colorete Porque soy bastante blanca de piel Y digo, bueno, para no parecer muerto A ver si me compré algo de esto Se llama vampiro Se llama vampiro Fulgencio Esto lo va a hacer Fulgencio Porque yo pues No tengo las uñas Nada de largas Bueno, normal Pero él tiene las uñas Un poco más largas Y va a hacer tapping Yo me he hecho Se va a hacer un poco de No sé De ASMR visual Con las puntas Con las puntas No sé Y va a hacer Si este vídeo os gusta Lo que mejor podéis hacer Para contribuir A que haya más Y mejor Es compartir el vídeo Es darle like Y comentar Lo que os gusta Lo que no os gusta Lo que os gustaría que hubiera Vale Recordad Campanita Dar like Suscribirse Comentar Y compartir Solo unas cuantas cosas Pero Ya veréis Que son muy fáciles Todas Vamos a continuar Con Es la bolsa Que veníamos Con Y lo que compré Pero es muy bonito Vamos a hacer Algo de tapines ¿Me ayudas? Ah, perdón Vale Sí Tiene bolitas De navidad Está lloviendo afuera Vale Y se acaba de escuchar Un buen trueno Lo que pasa es que la cámara Lo capta muy bien de noche Y por eso lo grabo Bueno Y para terminar Tenemos Un último objeto Que es muy mono Por favor Bueno, faltan dos Pero vamos Ah, bueno, perdón No he mirado bien Es esta cosita Un rascador Un rascador Un rascador Un rascador Un rascador Un rascador Venía aquí Es en forma de De maceta Y tiene una plantita Se llama Este Natura Espera, brezco Es una tienda Que os recomiendo bastante Es natural Es todo Lo intentan hacer Es todo Respetando la naturaleza Y tal Ecológico Procede por favor Fulgencia Hacer Tu rascador ¿Vamos por parte? Voy a empezar con Mi parte de la mamita Acércala más Fulgencia Porque a lo mejor No se escucha mucho Intenta hacerlo A distintos niveles No se si este sonido gustará Espero que sí Bueno, ahora vamos a hacer Esta es la parte Si os gusta Puedes comentar Que no me gusta Esta es la parte Del masaje Lo veis Yo lo uso como agencia En la espalda Porque tiene algunas contracturas Y le va bien Voy a hacer ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer de mientras? ¿Quieres hacer de mientras? A ese video visual Es mejor que no Te va luego Simplemente hacer así En la cámara Ahora sí Con iglesia ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si esta Toma la cajita Me encanta como hace esta misma agencia, la verdad De verdad que me encanta la mezcla del tapiz de vajecio y la lluvia afuera Para terminar tenemos este librito, es uno de mis libros favoritos, es una saga, este es el tomo 3 Este es el poder de la luz, se titula así, es muy bonito, si queréis, si lo leéis, parece muy bonito, tiene unas ilustraciones preciosas Ya sé que regalas la frugia, hacía muy maldad Tiene bastantes años ese que me lo regalaron, pero está bastante nuevo porque la verdad lo hay cuidado como un bebé, es muy bonito Os voy a enseñar, mira por ejemplo aquí, hay unas imágenes en color Y son bellísimas de verdad, tiene unos dibujos que me encantan Si os gusta os podré traer un vídeo enseñándolo todo, el libro y tal Y bueno, para terminar Magenzio nos va a leer poco Por ejemplo aquí, me encanta la voz de Magenzio leyendo la verdad El testamento del capitán Poco después de la hora de la cena, el alcalde tocó a nuestra puerta Buenas noches Dalía, oí lo que... Oí que... Creí que la rapera, perdón Buenas noches Dalía, oí que decía Tengo que entregaros algunas cosas, puedo entrar Vainilla, que leía en la cama junto a Vampuria Al oír la voz del padre de Scarlett, compuso una mueca y no hizo siquiera a Magenzio levantarse para bajar a saludar Deberías ir, dije No deja ser el alcalde del pueblo Y también el padre de la niña más antipática y mala del pueblo Y si ella es así, será un poco por culpa suya Y además, no ha venido por mí Vainilla está... Preguntó en aquel momento el señor Pimpernel Estoy aquí debajo debido a la herencia del capitán Y es necesario que estéis todos Al oír estas palabras Babu saltó de la cama Y corrió escleras abajo Aquí estoy Dijo su voceando una sonrisa Ah, muy bien Entonces, empecemos El alcalde posó unos cajones en el sur Bueno, para no haceros más spoilers Si os gusta el libro Lo comentáis Aquí abajo en los comentarios Y pues podemos leer capítulos O no sé, como vosotros digáis Y bueno Espero, esperamos Que os haya gustado mucho Comentad Que os haya gustado más Y si hay algún sonido especial Pues lo traeremos más